Estimado Claudio, mira que chico del mundo, como vine a saber de ti. Amigo mío, un abrazo y un tremendo querido desde Chile. Estamos contigo. Chao, viejo. Me encontré con este caballero que me dijo yo conozco a un chileno que le pasó tal cosa. Y yo le dije... Amigo mío, amigo mío, amigo mío. Y eras tú. Te tengo en alta estima, tú lo sabes, un gran saludo. Adiós. Te quiero. Te quiero.